Amigos de la Mechita, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, este fin de semana entregamos la cuarta camiseta en el canal original del América de Cali de la final contra Santa Fe donde fuimos campeones en el 2020. O con eso, solo tienen que suscribirse, además de que se suscriben, activan esa campanita, les llegan todos nuestros videos y van a participar en ese sorteo que vamos a hacer en un live el fin de semana. Bueno amigos, les traigo un video muy especial hoy. A ver, les voy contando. Los pongo en contexto. Ustedes saben que Osorio está potenciando las divisiones inferiores de la América, la cantera, está poniendo jugadores que son de la entraña del equipo, todo esto. ¿Ok? En ese orden de ideas, en estos días, Pelicano Vanguero habló con Max Martínez y le habló de una joven promesa que tiene la América, que es un muy buen jugador y que se puede desempeñar como nueve, extremo o lateral derecho. El peliculado de Vanguero hablaba con Max Martínez, le damos el crédito al periodista y le comentaba de este jugador lo siguiente. Le decía que era un jugador de 22 años. Ustedes saben que Vanguero es el director técnico de las divisiones inferiores del equipo sub-23 del América. Le comentaba que es un nueve de potencia, que también lo puede hacer de extremo por derecha y también le gusta jugar con perfil cambiado, además de que ha jugado como lateral. ¿Ok? Y este jugador es Juan José Vázquez Angola. Si ustedes recuerdan, fue convocado por Juan Carlos Osorio para jugar el partido ante Santa Fe y ayer en la victoria y clasificación de América ante Jaguares en Copa del Play por penales, estuvo convocado también, todavía no ha jugado, pero está esperando la oportunidad para poder jugar. Y este jugador ha pasado por equipos, aquí lo vemos, como Envigado, como el Once Deportivo de Salvador, miren lo que es este jugador. Ahí la, voy a parar un momentico, miren, la pone, se asocia y llega a cabecear, golazo. Miren, definiendo, tiene un 80, 84 kilos, 22 añitos, muy buen jugador. Ahí vemos parte de sus características técnicas, el cabezazo, muy bueno cabeceando. Entonces les decía, pasó por el Once Deportivo de El Salvador, por Envigado, ahora está en América, es Caucano de Santander de Quilichao y yo se lo estoy mostrando hoy para que ustedes vean. La calidad de jugador, miren, la calidad técnica que tiene, cómo se asocia, es un jugador con buen biotipo, rápido y este jugador pronto lo vamos a ver jugando con el equipo titular, por eso lo han llamado. Y yo les digo una cosa muchachos, si un técnico como Vanguero, que fue jugador, leyenda de la América, que sabe ver tan bien el fútbol, habla maravillas de este muchacho, pues imagínense, y es que ustedes lo ven que técnicamente yo me quedé sorprendido cuando, cuando realicé la investigación de las condiciones que tiene. En Envigado, lo reconocen también como un muy buen jugador y la verdad este muchacho es una promesa para la América. Miren como define acá, por encima del arquero, la ventaja que tiene es el buen biotipo, la velocidad, las condiciones técnicas, jugador de un 80, 84 kilos, miren, se asocia perfectamente, hace paredes, propone juego y tiene velocidad. Además tiene una cosa muy importante, si ustedes han visto los videos que les estoy poniendo, llega a posición de gol fácilmente. Entonces, muchachos, este jugador lo vamos a ver pronto debutar con el América. Tiene las mejores referencias, ya ustedes lo pudieron ver, además que es el tipo de jugador que le gustó Osorio, con buen biotipo, un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, como les comenté, y para mí personalmente es garantía que un ídolo de la América, como les digo, como es Jorge Vanguero, hable también de este jugador. Ya lleva dos convocatorias y lo vamos a ver, o como 9, o como extremo, o como lateral derecho. Muchos me han preguntado por él, con gran expectación, por eso yo quise traerles este video, donde se puede ver la calidad del jugador, ya, en las jugadas, los gestos técnicos que tiene, la buena fundamentación, es un jugador que a pesar de ser alto, con buen biotipo, no es aparatoso, ya, es dúctil con el varón. Ok, entonces, esperemos, yo estoy encantado con lo que he visto este jugador, con lo que he escuchado, y espero que pronto lo podamos ver debutar con el América de Cali, y que se convierta en una grata sorpresa para el equipo, ya, es una promesa del equipo, Juan José Vázquez Angola, ahí se los presento. Muchachos, quiero saber qué opinan de Juan José, de lo que pudieron ver, lo quieren ver como yo jugando, debutando con el equipo profesional del América, que se le dé la oportunidad, ya, por lo menos, Osorio ya lo está acercando a este equipo, yo creo que Tulio Gómez se está frotando las manos con este jugador, porque, y no solo él, la hinchada también, quiero leerlo a todos, qué les pareció, sé que son unos videos cortos y todo eso, pero, eh, yo quería hacer este análisis con ustedes, y que ustedes se den cuenta de las calidades y cualidades que tiene el jugador. Quiero leerlo a todos, qué opinan, si lo quieren ver, como yo, mejor dicho, lo que quieran opinar, como siempre, yo estaré ahí leyéndolos. Bueno, amigos, recuerden compartir el canal, si les ha gustado este video, darme un like, además de eso, seguirme en Jairo, arroba Jairo Lartes en Twitter, arroba Lamechita11, y en el grupo y la página de Facebook de Lamechita. Seguimos creciendo, somos más de 10 mil, gracias a ustedes por su apoyo, por su confianza, se les quiere mucho, les mando un abrazo y hasta pronto.